...por la isla de Puerto Rico en Venezuela y nosotros tenemos hoy aquí para ustedes a Miss Puerto Rico es la joven que representa la isla del encanto Debra, tu apellido es Carthy Deus ¿Lo pronuncié? ¿Es así? Deu, 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 ah Deu, Deu y su nombre es Debra yo quisiera que tú nos hablaras de tu infancia es decir, desde pequeña siempre fuiste así tan bella y además de eso estuviste envuelta en algún otro evento de belleza No, de pequeña era una niña normal y corriente como todas las demás que jugaba, saltaba, correteaba y era gordita, era muy bajita No puede ser y era feuchita No quiere decir que a veces es muy linda, ¿verdad? pero he mejorado algo Tú eres muy bella Gracias Y tú eres gordita y entonces, pero hay muchas niñitas que son gorditas cuando se van convirtiendo en mujercitas se van estirando y se estilizan ¿Y cuándo creciste? ¿A qué edad empezaste a crecer? Porque tú eres alta Gracias, empecé a crecer sobre los 11 años me empecé a estilizar y a ir ya formando más parecidita a lo de ahora, ¿no? Y ahora mi amor, durante, digamos, de los 11 años hasta ahora tú has hecho ejercicio, has hecho algún tipo de gimnasia o haces algo que te ayude a mantener tu forma y desde luego a poner más firme todo tu cuerpo y hacerte más fuerte, más bonita Sí, mi mamá tiene una academia de ballet allá en San Juan y a partir de los 9 años me empecé a interesar en el baile aunque al principio tengo que reconocer que era un poco vaga y me importaba, no me importaba demasiado Sí, ya me fui entusiasmando y a partir de esa edad en que empecé a crecer me fui proponiendo el hacerlo rigurosamente y lo he mantenido es una cosa que te ayuda en todo, en todo Muy bien, y Leora, yo quería saber, por ejemplo, tu apellido no suena latino ¿Es tu papá? ¿Qué nacionalidad tiene tu papá? No, mi papá nació en Puerto Rico, lo que pasa es que mi bisabuelo era irlandés Ah, entonces tiene una línea puertorriqueña e irlandesa ¿Eh? Qué bien Y ahora tú estudias, ¿estás en la Universidad de Puerto Rico? Estoy en la Universidad de Puerto Rico pero al haber sido elegida como bis Puerto Rico tengo que dejar un año de estudiar pero planeo regresar a mis estudios ¿Y qué estudiabas? ¿En qué facultad estás? Estaba comenzando a participar en la Facultad de Humanidades Humanidades, muy bien Es una cosa muy bonita y además un gran comienzo para después escoger una especialidad que tú quisieras Muy bien ¿Sigue en la Universidad de Río Piedras tan atractiva y tan bella como siempre? Sigue tan bonita con su campus, muy grande Campos grande, lindo Muy bonito, muy bonito Bueno, yo quiero desearte la mejor suerte del mundo Muchas gracias Y le das un cariñoso saludo de mi parte a Ana Santisteban quien es una vieja amiga nuestra de muchos años y además de eso es la persona encargada de organizar el Miss Puerto Rico allí en Puerto Rico Y para ti, te repito, la mejor suerte del mundo mi amor y que te vaya muy bien ahora y siempre en tu vida Muchas gracias y quería pues darle las gracias al pueblo venezolano porque siempre nos acompañan y siempre nos dan la bienvenida cuando vamos allá a Venezuela al igual que a nosotros nos gusta darle la bienvenida a ustedes cuando vienen a Puerto Rico Muy lindo Gracias a ti mi amor y Dios quiera que regreses a Puerto Rico con éxitos y que te vaya muy bien siempre en tu vida Muchas gracias, ha sido muy encantador Gracias Mi amor, mucho gusto en haberte conocido Gracias Hasta luego Adiós Una de ustedes se va a convertir en Miss Universo la otra es la primera finalista Es importante la posición esa porque si por cualquier razón Miss Universo no puede cumplir con todas sus obligaciones en todo el año la primera finalista tomará su lugar y se convertirá en Miss Universo Voy a comenzar con la primera finalista y entonces Miss Universo La primera finalista es España y ha ganado Puerto Rico Miss Puerto Rico Felicidades Si Ha sido un gran premio para ustedes son casi un cuarto de millón de dólares ¡Suscríbete!